¡Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 23 de marzo del año 2017! Están con nosotros Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buen día para todos, perdón. Y buen día para todos, Carlos Ramel. Buen día. Y Fernando Butasoni. Buen día. Tenemos una mesa 50 y 50. ¿De materia corbatística? Exactamente. No, y si vos no tenés corbata. No, no, pero entre ustedes. Entre ustedes, 50 y 50. Entre los Contratulios. Dos corbatas y dos camisas sin corbata. ¿Quieres decir algo? Eso no sé. Pero dominan los tonos más bien. ¿Se encontraron con el ministro Astori? Sí, señor. Presencié un abrazo muy fraterno, muy cálido, entre el ministro Astori y mi compañero de mesa, Esteban Valenti. Eso sí. Después de muchos meses. Desde que no habíamos hablado nunca más. ¿Estabas distanciados, de algún modo? Bueno, no habíamos hablado nunca más. Sí, dejaron. Sí, no me podés sacar de este tipo de la mesa. Dejaste de trabajar como asesor, en el Frente Legros Sereño y todo aquello. ¿Cuánto haces eso? Debe ser como seis meses. Mirá, y no tenían diálogo desde aquel momento. ¿Tú, Carlos, te lo encontraste también? Sí, sí, yo me lo encontré abajo porque llegó un poco más tarde a la salida, pero también un saludo muy asfactuoso propio de un caballero como Darío Astori. ¿Te pasó algún dato? Bueno, venía contento por algún saludo en el segundo piso, pero no aclaró mucha cosa. ¿Algún dato privilegiado en materia? No, no, no. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El diputado nacionalista Gustavo Pena desdivulgó ayer un documento extraído de un expediente judicial del año 2013, en el cual un juzgado le solicitó información al Banco Central respecto a una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos que involucraba al cerrado Cambio Nelson de Maldonado. Según Pena des, la solicitud ocurrió después de que los liquidadores de una empresa avisaran en el juzgado de concursos que habían encontrado cheques del Cambio Nelson por valor de entre 800.000 y 900.000 dólares que se habían usado para la compra de un inmueble y cuyo origen no podía justificarse. Pena des sostuvo que ese documento evidencia que hubo omisiones importantes en los controles del Banco Central al Cambio Nelson, pese a que el subpresidente Mario Vergara había declarado la semana pasada que si no se había inspeccionado con rigor a esa institución había sido porque no existían denuncias sobre actividades sospechosas en esa firma. En la tarde el Banco Central mismo salió, emitió un comunicado donde niega la omisión de controles. La autoridad monetaria explica que la justicia no solicitó información a raíz de una denuncia contra el Cambio Nelson. Por el contrario, se había pedido datos de un acreedor de la empresa en concurso que no podía justificar el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble. El Banco Central sostiene que ese particular finalmente logró explicar la procedencia del dinero y en la investigación realizada no se detectaron acciones del Cambio Nelson que generaran sospecha de actividades ilícitas. ¿Qué dejó para ustedes este intercambio? Que hoy tuvo un capítulo nuevo temprano cuando volvimos a hablar con el diputado Pena des. Bueno, desconcierto porque quien escuchó las primeras declaraciones del presidente del Banco Central, yo creo que muy apresuradas porque fueron horas, apenas horas después de conocido lo del Cambio Nelson con aquella imagen de la ferretería y diciendo, bueno, una ferretería no presta, a nadie se le ocurre poner plata en una ferretería, creo que se equivocó allí porque una cosa es una ferretería, otra cosa es un cambio, un cambio que opera, que es una institución financiera, que puede hacer ciertas cosas y otras no puede hacer, pero que debería requerir una cierta vigilancia. Lo tengo entendido que los cambios deben presentar sus balances al Banco Central, por ejemplo, la ferretería, no, no conozco ferretería que va al Banco Central, pero sí un cambio, ¿por qué un cambio? Bueno, porque está en esa área de operaciones que al Banco Central le importan. Yo no conozco bien este caso de la denuncia judicial, estoy simplemente a las palabras de Pena des, pero me pregunto si hace 3 o 4 años aparecieron cheques del cambio Nelson por 800.000 dólares. ¿No le llamó la atención eso al Banco Central? ¿Que un cambio de mal donado, 800.000 dólares? ¿Que un cambio de mal donado estuvo en una operación de 800.000 dólares? Por otra parte, yo escuché también al presidente del Banco Central decir hace poco que después que se produjo la quiebra y la fuga de Sanabria, etc., todo el mundo sabía qué hacía el cambio Nelson. Dice Vergara, al día siguiente todo el mundo sabía. Sí, al día siguiente todo el mundo sabía. Y antes de eso, por lo menos en mal donado, todo el mundo sabía a qué se dedicaba el cambio Nelson. Entonces, a mí me llama la atención que el Banco Central no tuviera información, y sobre todo me llama la atención que ahora digan nunca supimos nada. No, no es verdad. Es evidente que algo supieron. Que si estuvieron o no omisos es otra historia, pero que algo se sabía del cambio Nelson se sabía. Era demasiado fuerte. Tenían luego 10 o 12 sucursales. La presencia de Sanabria en el departamento. Además, no estamos hablando de un departamento marginal o alejado en el país. Estamos hablando de un departamento que además en los meses de verano tiene un rol central. Bueno, yo me puse a averiguar por razones periodísticas lo referente al cambio Nelson, que tiene dos vertientes diferentes, que no hay que mezclarlas. O tres, hay un delincuente que incluso se permitió la delincuencia de echarle la culpa al padre de lo que había pasado, que es el fugitivo, con todo lo que ello comporta. ¿Tú lo calificaste de delincuente? Sí, sí, yo creo que no hay ninguna duda. Es un tipo que preparó toda la operativa para irse con la plata y se fue con la plata. No es que se fundió simplemente. Se llevó mucha plata. Y cada día que pasa y cada momento se aparecen nuevas cosas. En segundo lugar, hay un aspecto... Lo que funcionaba en el cambio Nelson era un banco. Un banco ilegal, pero era un banco. ¿Qué hace un banco? Recibe plata y la presta. Lo que ha aparecido es básicamente lo que recibía. Lo que no me extraña que no aparezca es que la prestaba. Porque si vos recibís al 12%, solo si la prestás a más podés pagar. Vamos a entendernos claro. Es notorio, ahora se dice que lavaba plata. Estuvo metido en alguna de las operaciones de la Argentina donde se lavaba plata. Y las cifras que se manejan no son las cifras de un cambio. Son las cifras de un banco. Un banco chico, un banco ilegal, un banco que manejaba las dos operaciones. Captar capital, invertir ese capital en una calecita que se le terminó y prestar plata. A intereses de usura. Esa era la realidad. A intereses mucho mayor que lo de plaza. Eso hay que investigarlo. Eso hay que seguir porque efectivamente pasó allí. No pasa en otros lugares. Eso es lo que me preocupa. Es decir, yo creo que yo escuchaba a Penadez que fue muy preciso. No se salió de los textos y de la interpretación muy atinada a los textos. Es decir, es obvio que hay... ¿Qué conclusión sacaste de la entrevista de esta mañana? Porque hoy lo llamamos después de divulgado el comunicado del Banco Central. Se basó en hechos, se basó en documentos. Y que, digo, incluso tu tenaz interrogatorio sobre cómo lo interpretaba, él se quedó en la puerta. Y él dijo, yo hasta acá llego. Y efectivamente me pareció muy preciso en eso. Y creo que efectivamente si no hay previstas otras opciones, a mí el tema de que se analice esta experiencia para que no vuelva a pasar, porque yo entiendo una cosa, 11 millones de dólares no lo manejás a través de una caja fuerte, lo manejás a través del banco. Y la plata que se la llevó, se la llevó del banco. Es más, el último retiro grande lo hizo el Banco República. Yo no puedo creer, perdón, es una duda que, perdón, yo les pregunto a ustedes, ¿se aclaró eso si el Banco República le dio 2 millones y medio de dólares en efectivo? No, 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 porque en efectivo no lo sacás del Uruguay. Bueno, perfecto, pero digo... Lo transfirió a un banco en el extranjero. Quiero algo que le pidas más de 10.000 dólares, te hace toda una historia. Exactamente, pero lo transfirió al extranjero, eso está claro. Es rarísimo. Su suegro vive en el extranjero y todo este operativo seguramente se está investigando por parte de la policía. Y hay un tercer aspecto que es lo que le da, que hace que nosotros discutamos este tema, creo que por tercera vez, y es que está vinculado a temas políticos. Si no, no lo estaríamos discutiendo, porque no es nuestra tarea como mesa. Y es que el hecho de que efectivamente tiene que ver con financiación de los partidos, yo no me pronuncio sobre quién, cómo, no digo nada, pero ese tema me parecería que sería digno de una investigación parlamentaria, con un criterio. Acá es el que más avivado, el que propone investigaciones... No, el problema de fondo es que lo que está a la vista del planeta es que la financiación de los partidos políticos en el mundo es la fuente de principal corrupción que existe. Entonces, cuando hay otro episodio más, hay que investigarlo. Carlos. No, ese tercer aspecto que marcaba Esteban lo mencionamos el otro día y quedó como algo de lo más grave vinculado al tema Cambio Nelson. Ahora, lo que nos ocupa hoy es la contradicción entre lo que dijo Vergara y lo que aparentemente surge de la información que da Penadez, donde hay una, por lo menos en apariencia, una contradicción. Yo entiendo que el Banco Central es una institución muy grande, aunque Vergara sea el presidente, no puede tener en la cabeza todos y cada uno de los oficios o expedientes que se generan, pero creo que su declaración de hace unas semanas o unos días, cuando dijo que el Banco Central no había recibido nunca una denuncia que involucrara al Cambio Nelson, ha quedado desmentida. Porque Penadez, yo no los pude escuchar de mañana, pero por lo que dijo ayer, aportó un oficio de la justicia donde se pide información porque una persona que había pagado 800 mil dólares, que pagaba con un cheque de Cambio Nelson, no podía justificar el origen de los fondos. Entonces, si ahí aparece el cheque del Cambio Nelson, si esa persona no podía en principio justificar el origen de los fondos que venía del Cambio Nelson, es evidente que aunque la denuncia estuviera referida eventualmente a esa persona, acreedor que estaba reclamando una plata en un concurso, el Cambio Nelson aparecía notoriamente mencionado en la trama de hechos que daban lugar a la denuncia. Por otra parte, como decía hace un rato Mercader, ¿qué hacía el Cambio Nelson entregando un cheque de 800 mil dólares, cuando no es un banco que tenga plata depositada? Me pueden decir, no, era el cierre de una operación de cambio. Bueno, ¿la operación de cambio existe o no existe? Porque por esos montos es bastante particular. O sea, evidentemente existió una información que debió generar algún tipo de actuación dentro del Banco Central, me parece a mí, con el poco conocimiento que hay de las cosas hasta ahora, que pudo haber echado en su momento alguna luz sobre que el Cambio Nelson estaba en actividades no regulares. Yo creo que hubiese sido posible. Ahora, ¿esto significa una crítica al banco? Bueno, estamos en un mundo que ha evolucionado en las últimas, yo diría cinco o seis años, en forma muy firme contra todo lo que pueda ser lavado de activos. Y para eso hay hoy, hace varios años ya, enormes restricciones al movimiento de plata, a las transferencias, a los cheques, a los retiros. Hay cantidad de cosas que están jugando hoy en el país. Todo el mundo sabe que para mover más de 10 mil dólares es un problema, que hay que justificar, que hay que dar. O sea, no es solamente que el acreedor que vive con el cheque diga, esta plata es mía. Bueno, Cambio Nelson, ¿y por qué Cambio Nelson? ¿De dónde sale el cheque Cambio Nelson? O sea, hay una cantidad de recursos que hoy utiliza la Secretaría Antilavado de Activos, como el Banco Central, que deberían permitir en una situación mediana de control que estas situaciones salieran a luz. Por lo que creo que evidentemente hubo un descuido, hubo una omisión, hubo una falta de diligencia, lo que haya habido. No es para colgar al Banco Central, es para decir, señores, si estamos creando en el país un sistema muy estricto, que genera enormes dificultades a la gente, y la gente que trabaja honradamente tiene problemas porque mover la plata de uno significa una cantidad de gestiones, trámites, explicaciones, certificados, constancias, diligencias y demás. Que por el Banco Central pase un oficio judicial donde habla de la sospecha sobre origen de fondos, que eran de un acreedor que los reclamaba, pero que venía en un cheque del cambio, Nelson, parece que no fue lo más correcto. Bueno, yo creo que hay dos asuntos que a mí me preocupan sobre Banera. Primero, una cierta frivolidad con que el sistema político en general, salvo alguna excepción, ha asumido este tema. Hay como una especie de cultura inmediata, de respuesta tuitera, aunque no sea a través del tuit, a lo que se dice. El presidente del Banco Central podría haberse tomado su tiempo para, yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, que no tiene por qué saber al detalle todo lo que ha pasado desde que él asumió hasta ahora en cada uno de los trámites y oficios que se generen. Pero podría haberse tomado su tiempo para informarse adecuadamente antes de dar una respuesta contundente. No lo hizo. Varios dirigentes políticos, sobre todo del Partido Colorado, pero no solo, también del Frente Amplio, señalan que era conocido, que todo el mundo sabía. Esa frase que todo el mundo sabía la dijo desde el diputado Fernando Amado hasta dirigentes del Frente Amplio, hasta diputados del Partido Nacional. Entonces yo creo, yo no sé si es cierto que todo el mundo sabía, o si sabían 50 o 60 que estaban moviendo dinero en Punta del Este. Entonces me parece que ahí hay un punto en el cual el sistema político tiene que reflexionar. No se puede actuar con frivolidad, decir algo al voleo y después si me equivoqué digo, ah, perdón, no era así, era exactamente al revés. Me parece que eso no es correcto. Y el segundo punto es que a mí me preocupa mucho el trasfondo de la cuestión, el trasfondo delictivo de la cuestión, porque se han hecho acusaciones muy serias de que los Zanabria eran una mafia en Maldonado. Eso lo dijo por televisión un diputado del Partido Colorado hace 48 horas. Zanabria se va del país, hay una sospecha de lavado activo y el director de la oficina de lavado activo fallece en un accidente por demás extraño en su casa de Punta del Este. Entonces, ¿yo digo que aquí hay cosas raras? No, digo que hay que investigar con seriedad, con formalidad y sin frivolidad. Porque si no nos vamos, es como nos vamos olvidando de las cosas, ¿no? Pasan 12 horas y ya nos olvidamos de lo que se dijo, hizo o ocurrió hace 12 horas y pasamos a otra página, a otra página, a otra nueva y nos olvidamos de todo. Me parece que este es un tema muy serio, muy grave, que debería concentrar la seriedad y el esfuerzo de quienes tienen que investigar, que es la justicia y la policía. También, yo digo, si la justicia libró un oficio al Banco Central, yo supongo que la propia justicia habrá tomado los recaudos ante la sospecha de un ilícito, que tal vez era solo el envío del oficio del Banco Central, o tal vez era tomar otras diligencias, no lo sé. Pero son temas que a mí me parece que son muy serios y que se refleja también en la falta de confianza de la población hacia el sistema político. Es una falta de confianza y un descreimiento que va en aumento. Una pequeña acotación siguiendo con lo que decía Fernando. El comunicado del Banco Central dice que la denuncia que hizo el Poder Judicial se investigó y que no surgió sospecha de lavado activo sobre Cambio Nelson. Ese comunicado, aun cuando sea cierto, aun cuando haya habido una investigación y Cambio Nelson ha salido limpio totalmente, desmiente a Vergara. Porque Vergara dijo que no hubo ninguna denuncia que involucrara al Cambio Nelson. Debió decir que hubo alguna denuncia que lo rozó o que lo mencionó, pero las investigaciones de ese momento no arrojaron ningún tipo de sospecha. Dice textualmente el comunicado, la investigación concluyó que el origen de los fondos referidos a la transacción mencionada fue debidamente justificado por el particular, no habiéndose detectado acciones del Cambio Nelson que generaran sospechas de actividades ilícitas. Lo que tú decís, Carlos, es que ahí implícitamente está dicho que se investigó a Cambio Nelson. Algo de investigación sobre el cambio hubo. Algo hubo. Entonces Vergara nunca pudo decir, no hubo ninguna denuncia que involucrara a Cambio Nelson. Sí, la hubo, pero se investigó y no hubo resultado. Vuelvo a decir y ratifico lo de Fernando. Evidentemente hay cierto apuro, tuitero o no tuitero, en salir rápidamente a decir, no hubo nada. Cuando debió informarse y hubiese tenido una explicación más formal y hubiese dicho, bueno, hubo algo, pero de ello no resultó nada. Que era lo correcto en todos los casos. Yo creo que hay un tema de fondo que es un tema de actitud, que es muy común al gobierno. Me refiero al gobierno porque es este gobierno. Bueno, quizás también sea una actitud permanente de otros gobiernos, pero como este es el gobierno que tenemos hace 12 años, me refiero a este gobierno del Frente Amplio. Y esa actitud se sintetiza en esa frase, yo no fui. Es decir, pasan cosas en el Uruguay, cosas muy graves, y no hay responsables. No hay ningún responsable. En este caso, por ejemplo, digo, pasó todo esto, no hay responsables. El cambio operaba, nadie sabía, nadie se enteró. Y bueno, embrómense. Vienen los inspectores de Finlandia a hacer las... Pasó y pasó y no hay responsables. No hay acciones sobre nadie. Pasó y pasó. Pasó el otro día un grupito aquí en la calle Fernández Crespo, en un desalojo que estaba con carteles en la puerta convocando a reunirse y a congregarse allí, que se sabe además que son violentos o que tienen tendencia a la violencia, caminaron tranquilamente por varias cuadras, la policía no hizo nada, dejaba romper. Tranquilamente no. Bueno, no, no, alborotadamente. Tranquilamente en el sentido de que nadie extraño pudo impedir su paso. Y rompieron lo que quisieron. No rompieron más porque no quisieron. Se metieron en la sede del Partido Comunista. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia ver al compañero del Partido Comunista diciendo que no se han atacado. Estuvieron bien. Por supuesto que estuvieron bien. Pero a mí me hizo mucha gracia de todas maneras porque me evocó el viejo pleito a anarquistas comunistas que han corrido ríos de sangre en la historia por ese pleito. Sobre todo los primeros de mayo. Sobre todo los primeros de mayo. Y sobre todo la guerra civil española. Pero dejémoslo ahí. Pero quiero decir, no había responsables, por ejemplo, en el caso de la calle Fernández Crespo, yo vi las cámaras filmadas por celulares. Iban corriendo y hacían lo que querían. Y había policía allí. ¿La orden cuál era? A la gente que le rompieron las vidrieras, que le causaron perjuicio a la propia sede del Partido Comunista. ¿Quién les restituye? ¿Quién los compensa? ¿Quién les explica por qué ocurrió? Entonces me refiero a que esta actitud del Banco Central, como tantas otras, como la basura que está tirada acá a 50 metros de la terapia, y doy a plaza. ¿Quién es el responsable? ¿Quién da la cara y quién explica? Bueno, eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Volviendo al asunto del muerto, como la anécdota. Yo creo que, repito, lo que dice Antonio, también en sentido general, tiene que ver con esa frivolidad. Que no es solo del gobierno. Yo creo que ese es tu error, Antonio. Yo creo que es una frivolidad que se ha ido aposentando en el conjunto de la sociedad y una ligereza de juicio, de criterio y de valoración que abarca a amplios sectores. Y esas son las consecuencias que se pagan. No asumir las responsabilidades. Exacto. Yo creo que... A mí lo que más me preocupa es que la investigación no puede determinar que el único responsable fue Sanabria, el que se escapó. Es decir, no haces una operación de ese tipo con lavado de dinero, con estafa, con manejo de esos fondos, si no tenés cómplice. Y me parece, por ejemplo, muy bien que investiguen al contador. Vamos a tenerlo claro. Que fue a su vez presidente... Que fue el que lo autorizó a funcionar como cambio. Y después le firmaba los galancias. Yo lo único que agrego es esto. Si hay en discusión, incluso que los abogados que tienen secreto profesional tendrían que informar de toda su participación en operaciones financieras, y eso lo establece la ley, y los escribanos ya están. Los abogados están en discusión. Yo creo que los cambistas tendrían que tener una reglamentación mucho más exigente. Porque el problema ya no es cambio Nelson. La preocupación que yo creo que hay en el país es ¿y quién más está haciendo estas cosas? Porque cuando tú te pones tan exigente con el lavado de activos como es el Uruguay, que todos los días te descubrís cuando vas a algún lado una nueva exigencia, y hay una tendencia y una tentación que hay que combatir de encontrarle los escapes. Y ese tema me parece que hay que pensarlo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, y desde el punto de vista operativo. Y desde el punto de vista operativo. Yo no creo que en el 2013 Cambio Nelson no estuviera ya operando como un banco. No lo creo. Sin duda estaba. Creo que sin duda estaba operando. ¿Cómo terminó la entrevista hoy con el diputado Gustavo Penadez a propósito de las conclusiones que él sacaba luego de haber planteado lo que planteó en comisión y haber leído el comunicado del Banco Central en la tarde? Estas eran las últimas de sus respuestas. Pero entonces, para usted, ¿cuál es la conclusión a partir de estos dos datos que estuvo manejando? El Banco Central tenía conocimiento. El Banco Central ha estado omiso. El Banco Central pudo haber evitado que las cosas evolucionaran como terminaron y que se llegara al extremo de, bueno, este cierre con tantos perjudicados. Yo no me atrevo a decir eso. Yo lo que digo es que simplemente ante la afirmación de que nunca se había recibido ninguna alerta, eso no es así. Y tanto no es así que el presidente del Banco Central además reconoce que en el año 2013 se había realizado una inspección al cambio Nelson y por parte del Banco Central y se había detectado pequeñas, lo que él definió como pequeñas irregularidades. ¿Cerramos el tema? Sí, lo último y ya nos vamos para el próximo. Yo quería hacer una precisión sobre la referencia que hubo al contador. Me parece perfecto que se investigue como todas las personas que puedan estar vinculadas, eventualmente como contador pudo o debió tener... Pero decís que hay contador. Bueno, el contador es Humberto Capote que pudo haber tenido algún conocimiento eventual más allá que el contador no es un director de la empresa sino que registra y contabiliza lo que el empresario le entrega y no hace una auditoría todos los días. Pero una referencia que además fue el que le otorgó el permiso para operar como banco en su carácter de presidente del Banco Central. Quiero dejar constancia que la autorización que se firmó fue al principio de los 2000 y que él firmó como contador creo que en los últimos 4 o 5 años. O sea que entre un suceso y otro hay 13 o 14 años o 15 de diferencia no, 13 años de diferencia con lo cual si se quiso hacer aparecer como una circunstancia sugestiva no es correcto. No, pero yo lo tomo de las declaraciones del diputado que se refirió al tema. Penadez. Penadez. Que dijo que él consideraba que teniendo en cuenta esas circunstancias que efectivamente tiene 10 años él se hubiera abstenido y no hubiera asumido ese cargo. Lo dijo acá. Es un criterio moral adecuado quizás y compartible o no pero del punto de vista formal un señor que integra el director de Banco Central en el 2000 no está impedido de actuar en la actividad pública hasta el 2017 porque si no hay que jubilarse para toda la vida. A esas formalidades era a lo que yo me refería con la frivolidad. Pero las formalidades no están incumplidas ahí. Volvemos. Enseguida. Gracias. 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 Gracias.